señores me encontré algo en la calle lo voy a subir para la casa vamos a ver la reacción de vanessa va a decir y ahora esa vaina tú nada más que coger tú nada más que coger que va a ir en la calle tu obra y yo miren miren porque se rompió ahí está lleno y de todo miren que está lleno porque se rompió esto parece que se le cayó los bomberos lo traje para la casa vamos a ver qué dice mi amor te da un regalo como que para qué y si pasa un incendio aquí a donde y aquí va a ver otro mira tú sabes que para qué sirve eso para qué sirve para qué para qué sirve para que sirve mi amor pero mira eso no se le rompió esa cosa y yo lo puedo enganchar yo lo puedo enganchar por qué que no quiere ser disparate aquí pero no es ahí yo no estoy relajando o hay le podemos enganchar porque tú no quieres eso no me jodas 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 esa mierda porque tú no lo quieres por lo cual vacía todo aquí adentro afuera por la ventana porque tú me desaprovecho esa vaina pero de dónde vio tú sacaste eso pero como que de dónde los bomberos me lo regalaron te voy a pegar eso pero tú chequeelo no tengo uno más chiquito que no necesitamos uno tan grande por eso paga más fuego eso eso parece que me sirve quiere ver está full yo lo que está ahí lleno fue eso que se rompió ahí mira mi amor 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 mi amor